El diputado Ronald Sánchez será el nuevo vocero de la bancada de esa organización política en la Cámara de Diputados, en este caso para el periodo legislativo 2018-2019. El legislador por la provincia de Ato Mayor se midió con el veterano político Alfredo Pacheco, al que aventajó por un margen de apenas dos votos. Nosotros estamos en un proceso de transición generacional de la política y creo que la toma del partido, de asumir a Paliza como presidente del partido, un hombre joven, a Carolina Mejía, y hoy quien les habla, Ronald Sánchez, que también es un diputado joven, el partido también asume mi propuesta como candidato a vocero y como vocero electo. Entiendo que es un mensaje claro de que el partido apuesta a la nueva generación política. Bueno, de 48 diputados presentes, 25 votaron a favor de Sánchez, 23 por Pacheco, Wandi Batista fue electo vicevocero, Elsa de León es la nueva secretaria. El proceso de elección se realizó en la Casa Nacional del partido, lo encabezaron el acto José Paliza y Carolina Mejía, como ven ustedes en las imágenes.